Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Aquellos Maravillosos Juegos. Hoy os quiero trasladar al año 1993 para hablaros de un Beat'n'up desarrollado por Datalist en exclusiva para los alumnos recreativos para los arcades. Y es que hoy vamos a hablar de Night Slashers. En aquella década, en la década de los 90, el género Beat'n'up ya estaba muy trillado, ya tenía muchos juegos, ya estaba muy exprimida la fórmula y se sabía a ciencia cierta cuáles eran los ingredientes necesarios para que un videojuego funcionara. Las diferentes compañías lo que buscaban por aquellos años eran ese ingrediente extra que hiciera su juego diferente a los demás. Y así, Datalist añadió a un Beat'n'up clásico con todo lo que debía de tener los zombies, las sangres y las vísceras, algo que gozaba de mucha popularidad también en el cine en aquellos años. Con esta combinación, por un lado Beat'n'up bien llevado a cabo y por otro lado una ambientación muy peculiar y muy popular, la fórmula estaba más o menos clara y el éxito estaba más o menos asegurado. Así que vamos a ver qué tal es este Night Slashers. La realidad es que Night Slashers no nos cuenta una historia demasiado trabajada y básicamente nos presenta ante una sociedad completamente infectada por seres de ultratumba, zombies, vampiros, hombre lobo, etc. contra los que debemos de luchar para hacerlos desaparecer de las calles. Así podemos elegir entre tres personajes que tienen diferencias muy marcadas entre ellos. Contamos con Christopher, un famoso cazador de vampiros, Jake, un cazador de monstruos que parece el primo hippie de Capitán Comando, y Honghua, un especialista en artes marciales, cada uno con sus bondades y ataques únicos. Tenemos un botón de ataque con el que también podemos hacer ataques más fuertes si lo mantenemos pulsado, un botón de salto que en combinación con el anterior le hace una especie de quite de los enemigos, y por último un botón para hacer los ataques especiales o magias que reducirán nuestro nivel de salud. Será clave que aprendamos a desenvolvernos rápidamente, rápidamente, porque una de las peculiaridades de este Night Slashers es que al sumergirnos en esa ambientación de zombies, replica muy bien las hordas de estos seres y en todo momento tendremos la pantalla repleta de enemigos. Y vaya, vaya con los enemigos. Tendremos a aquellos que solamente hacen bulto, pero también tendremos a los que nos atacan haciendo movimientos más complejos, totalmente a tradición. Un despiste o un error en nuestros ataques pueden hacer que veamos como nuestro nivel de salud se reduce muy rápidamente. Aparte de la acción estándar del juego nos encontraremos también con algunas fases de bonus, y en lo personal pues quiero recordar, ya que me hace especial gracia esa fase de bonus, donde los enemigos aparecen semi enterrados y tenemos que patearles, como si se tratara del típico juego de eliminar topos con el mazo, una genialidad. Night Slashers no es demasiado largo, ya que cuenta con 7 niveles, que una vez que los dominamos no deberían de llevarnos mucho más de una hora, pero por el contrario estamos ante un meet'em up difícil, en el que en cualquier momento podemos perder una vida, y en el que cuando nos enfrentamos a un boss, si no controlamos bien sus patrones de movimiento, rápidamente nos veremos abocados a tener que gastar un nuevo crédito. Si no nos vemos capaces de terminar esta aventura en solitario, Night Slashers nos ofrece la posibilidad de jugar con amigos en modo cooperativo, imagino que esta opción para todo el mundo es mucho más atractiva, por lo que me parece algo genial que esté incluida. Gráficamente estamos ante un programa sublime, los personajes que manejamos gozan de un buen tamaño, buenas animaciones y buenos diseños, pero si tuviera que hacer hincapié en algo, es en los enemigos. Si que es cierto que en determinados momentos se repiten, es una cuestión que es muy común en los beat'em up, pero es que tienen diseños muy trabajados, con animaciones que llegan incluso a sorprender. Por poneros un ejemplo de las animaciones que realizan cuando los matamos, atentos a las imágenes que tenéis en pantalla, se nota que hay un gran esmero. Los jefes finales también gozan del mismo trabajo artístico, y en conjunto, junto a unos escenarios bien llenos de detalles, completan una ambientación estupenda para el foque que se le da al juego desde el principio. Como broche de oro entre niveles, nos muestran unas pequeñas animaciones que para mi gusto son geniales, las cuales nos sirven de hilo conductor entre fases para entender un poco más el argumento del juego. Quizá el apartado sonoro no destaca tanto como los gráficos, pero es innegable que también hay un buen trabajo tras de sí, los efectos de sonido, los golpes, las magias, e incluso las voces de los protagonistas suenan muy bien. Todo se completa con una música muy cañera, que es ideal para la acción que transcurre en pantalla. Como curiosidad, quiero mencionar que Night Slasers, a pesar de quedarse en los alcades, también sufrió censura al llegar a Occidente, y es que todo lo que tenía que ver con temas religiosos fue suprimido o cambiado, la sangre que era originalmente de color roja pasó a ser de color verde, y en consecuencia a día de hoy os digo que si vais a emular este juego, busquéis la ROM en versión japonesa para que veáis el juego tal y como se pensó originalmente y por lo que se convirtió tan popular. Dicho esto, Night Slasers es un juego que técnicamente está bastante bien, es un beat'n'up al uso, con una ambientación muy particular, que si os cuadra, si os encaja ese tipo de ambientaciones y si os gusta, tiene todas las papeletas para convertirse en uno de vuestros beat'n'up favoritos. Es una auténtica pena que no llegara ningún port para consolas domésticas porque esto hubiera ayudado a que el juego se popularizara bastante más y llegara a mucha más gente y a día de hoy fuera más conocido. Aún así, aquí debajo tenéis la caja de comentarios para que me dejéis vuestras vivencias con el juego, si lo conocíais, si no, si no lo conocéis, tenéis los deberes pendientes de hacer, pegarle una partida, y para que me dejéis todos vuestros recuerdos acerca de este gran juego de Data Ice. Por aquí arriba, redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, grupo de Telegram, cualquier cosa ayuda a crear comunidad, cualquier cosa ayuda a seguir creciendo y nada más que decir que nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Bye, bye!